El consejero de Educación, Cultura y Turismo, Abel Bayo, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el descubrimiento de los restos fósiles hallados en Muro de Aguas, que pertenecen a un ejemplar de Estefanorhinus etruscus, una especie extinta de rinoceronte que vivió entre el Plioceno y Pleistoceno. El consejero, acompañado del profesor Arsenio Muñoz, descubridor de los restos, y de César Laplana y María Elena Nicolás, paleontólogos que han dirigido las excavaciones en coordinación con el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja, ha destacado la excepcionalidad de este hallazgo, que no solo es valioso por su antigüedad, sino por el hecho de encontrarse prácticamente completo y muy bien conservado, hecho que lo convierte en único a nivel regional y nacional. Los restos, no solamente de más antigüedad encontrados en la comunidad autónoma de La Rioja, 3,2 millones de años, nos lo tasarán o nos lo dirán con más detenimiento a raíz de los estudios que van a empezar a desarrollarse ahora, sino también por ser los restos que se encuentran en mejor estado de conservación y, sobre todo, porque hacen referencia a un ejemplar único, completo. Esta situación permitirá, durante la fase de estudio, ampliar el conocimiento que se tiene sobre esta especie de perisodáptilo, así como obtener información cronológica y paleoambiental de la cuenca de Villarroya. Abel Vallo ha indicado también que los trabajos para sacar a la luz los restos ya han finalizado tras 15 días de trabajo ininterrumpido. El material reunido será trasladado a un laboratorio especializado en Madrid, donde será inventariado, catalogado, tratado para su conservación y preparado para su análisis. Posteriormente arrancará la labor de restauración y análisis científico, que podría prolongarse un año hasta que los restos regresen a La Rioja y puedan ser expuestos. Y a partir de ahí, siguiendo los consejos de los expertos en la materia, pues evidentemente se determinará qué hacer con él, dónde colocarlo, dónde situarlo, porque lo que sí que queremos es que este ejemplar esté a disposición, evidentemente, de los riojanos y de todos aquellos que nos quieran visitar y que formen parte de algún ámbito explicativo, de museo, donde pueda estar presente y pueda ser objeto, digo, de visión y de comentario por todos aquellos que estén interesados. Por su parte, el paleontólogo César Laplana ha explicado que el animal murió en la laguna y su cuerpo quedó envuelto en el fango. Los sedimentos que cubrieron los restos evitaron su exposición al sol y a otras inclemencias, y fue ese ambiente con escasa presencia de oxígeno lo que permitió su excepcional fosilización. Tanto él como la bióloga paleontóloga Elena Nicolás se han mostrado convencidos de la posibilidad de que en la zona puedan hallarse más restos de este tipo, seguramente pequeños mamíferos, pero se trata de una cuestión que deberá ser estudiada y analizada en el futuro.